¿Qué es la Unidad por la República? ¿Qué es la Unidad por la República? De Judenic, Juventud Nicaragüense por la Democracia. Gracias, Diedrich, Ana Margarita, Carlos, por acompañarnos. En los postulados de este movimiento se habla, en primer lugar, de una alianza amplia e incluyente. ¿Qué tan amplia es? ¿Quiénes la integran? En este momento, ¿quiénes están respaldando esta iniciativa? Bueno, gracias a Carlos Fernando por habernos invitado y participarle al pueblo nicaragüense este gran esfuerzo que estamos haciendo, que ha sido una gran demanda nacional la unidad de la oposición en Nicaragua. Por el lado de las organizaciones políticas, van a firmar este documento del Partido Liberal Independiente, el Movimiento Liberal Constitucionalista Ramiro Zacasa, los Liberales con Visión de Nación, el MRS, y el Partido Acción PAC, que preside Moisés Azán, de Acción Ciudadana. Y además de eso, organizaciones de la sociedad civil, que aproximadamente sumamos unas 15 o 16 organizaciones, que haríamos la firma este próximo martes. en el Hotel Crown Plaza a las 10 de la mañana, pues que estamos convocando a una representación de los diferentes lugares del país, ¿verdad?, para que esté presente ese día acompañándonos en este gran esfuerzo, diría yo, de la oposición democrática nicaragüense. La gente preguntará qué es lo nuevo que propone este movimiento, aparte de la integración de diferentes corrientes políticas y organizaciones de sociedad civil, en épocas electorales se han organizado alianzas para esos objetivos específicos. En este caso, ¿qué es lo que propone este movimiento? Bueno, Carlos, precisamente eso es nuevo, es decir, que sea tan amplia y diversa, es importante y nuevo, sobre todo en Nicaragua, donde la experiencia no necesariamente ha sido siempre grata con las uniones, con las alianzas, ese es un punto. El otro punto es que es una alianza horizontal sin cautivos, que nos gira en torno a un candidato, porque no es una alianza electoral, ni a una persona, sino a un proyecto y a un compromiso serio con Nicaragua. Yo quiero decirte que su amplitud no está solo en quienes vayamos a firmar el martes, sino en su propio concepto. Estamos firmando el martes este sinnúmero de organizaciones que nos pusimos de acuerdo en el manifiesto por la dignidad y la soberanía nacional a través del canal, pero la idea es abrirlo, ya estamos hablando también con otros grupos políticos, sociales, para ampliación de este proceso a nivel nacional y desde los territorios, porque lo cierto es que los procesos de unidad en Nicaragua, esto no es nuevo, ya desde los territorios ha habido un germen de procesos de unidad, que la idea es articularlos todos y en su conjunto trabajar. ¿Organizaciones de la sociedad civil, además de Judenic que otras, ¿le integran o en este momento están mostrando su disposición a participar en este movimiento? Bueno, en este momento está el movimiento por Nicaragua, también está el movimiento autónomo de mujeres, ya confirmados para mañana hay pláticas con algunos otros movimientos, está la Confederación de Maestros, Judenic, ¿verdad? Y estamos bien contentos porque este es un esfuerzo, además de plural, es algo más que oposición, o sea, además de oponernos al sistema como tal de falsear la ley que básicamente ha sido lo que ha venido haciendo el régimen durante los últimos años y con la ley del canal, no solamente falsear la ley, constituir un estado parásito al estado nicaragüense, para nosotros es importante esta alianza, esta unidad, porque estamos viendo más allá del camino, o sea, estamos tratando de construir una Nicaragua donde alcancemos todo y creo que el esfuerzo de pluralidad, el esfuerzo intergeneracional, aquí hay jóvenes, hay gente de distintas generaciones, de distintas filiaciones partidarias, que tenemos ganas de construir una Nicaragua donde alcancemos todo, donde exista desarrollo con igualdad, donde exista verdadera democracia, donde la institucionalidad sea respetada y donde la oportunidad para crecer y para desarrollarse como ciudadanos y ciudadanas sea para todos, sin distingo de ideologías y de colores partidarios. ¿Este es un movimiento opositor? No, definitivamente que sí, porque yo creo que ha sido una demanda que ha estado presente en todo el territorio nacional. ¿Cómo van a ser oposición? Bueno, en parte lo primero que nosotros tenemos que hacer es comenzar a organizarnos a nivel nacional. Iremos a niveles departamentales, cabeceras departamentales a los municipios, para tratar de ir replicando las estructuras que tenemos a nivel que se está formando aquí en Managua. Y cualquier otra organización, que muchas veces pueden ser exclusivamente regionales, perfectamente se podrán entregar, porque como decimos el documento es completamente incluyente. De ahí, de esa forma, una vez que tengamos, ir comenzando el proceso de organización, haremos también la creación de un plan nacional, que queremos sea debidamente analizado, discutido y enriquecido, por un proceso de consulta con todos los ciudadanos nicaragüenses a nivel de todo el país, para que se constituya y éramos la base fundamental de los planteamientos que queremos hacerle a Nicaragua. ¿Este movimiento tiene alguna relación con las expresiones parlamentarias de la oposición? Hay una bancada en la Asamblea Nacional que se llama la bancada democrática, ahí hay diputados del Pli, ahí hay diputados, bueno, había un diputado independiente, en este caso Jarkin, que ya fue expulsado de la Asamblea Nacional y están los diputados del MRS. ¿Tiene alguna relación directa con eso? De hecho, la bancada es una de las firmantes como bancada, y este es un compromiso claro y serio desde distintos sectores en esto, un compromiso de trabajar en conjuntos y unidos para recuperar Nicaragua. Ahora, el Pli como partido político, que encabeza Indalesio Rodríguez, Indalesio Rodríguez es el presidente nacional. ¿El Pli es uno de los firmantes de este...? Sí, exactamente, es uno de los firmantes. Porque el Pli había iniciado un proceso de elección de sus autoridades internas, es decir, hace algunos meses el Pli planteaba, se discutía sobre cuál era el proceso, digamos, para organizar una alianza más amplia, el planteamiento del Pli era nosotros vamos a reforzar nuestro partido, vamos a crear nuestras estructuras, vamos a elegir a nuestras autoridades y a partir de ahí plantear una alianza más amplia. ¿Cuáles son las bases de esta alianza? Bueno, yo creo que en el caso específico del Pli, no es excluyente de su trabajo partidario ni de ninguna organización de las que está firmando la Unidad por la República, excluyente de que haga su esfuerzo en ampliar sus bases políticas o sus bases sociales, todo lo contrario, yo creo que es más de un aliciente a que se puedan ir haciendo más grandes las bases de todas estas organizaciones, tanto políticas como sociales. De manera que creo yo que las bases que van a nutrir esto, como vos puedes ver, está formado por una amplia grama de organizaciones, aquí hay liberales, hay gente de pensamiento de izquierda, de derecha, de centro, y estamos seguros que se van a ir integrando otras corrientes políticas, inclusive hay algunas organizaciones de carácter del Partido Conservador que nos han expresado integrarse también a esto. ¿El PLC como partido no es miembro de esta unidad? El PLC no es miembro porque el PLC como partido se ha autoexcluido, y la autoexclusión ha venido precisamente por la conducción política del doctor Alemán, mientras el doctor Arnoldo Alemán sea el conductor político del PLC, está autoexcluido de la participación de esta gran alianza, de esta gran unidad por la República, de manera que esto será un trabajo interno del PLC, ahí verán ellos qué es lo que van a decidir en el futuro, será su punto pendiente de resolver dentro de su propia estructura. Hay gremios, sindicatos, otra clase de organizaciones que no sean organizaciones políticas, y lo que se denomina como organizaciones de la sociedad civil que están asociadas a derechos políticos, hay otro tipo de gremios. La confederación de maestros independientes, yo quiero reafirmar que este primer envión de unidad que va a salir el martes tiene como base quienes firmamos el manifiesto a partir del canal, entonces por eso es que estás viendo estas organizaciones, en el segundo envión vas a ver otro montón de organizaciones, y de hecho yo quería ratificar que los diputados del PLC votaron a favor de la ley del canal, no firmaron el manifiesto también, es decir, ese es un punto bastante importante, pues nosotros estamos aquí trabajando en torno a coincidencias, temas que nosotros coincidimos, cómo estamos viendo el país, estamos viendo una dictadura, creemos que juntos podemos trabajar para recuperar la democracia, creemos que se tiene que recuperar la institucionalidad, pero quienes entran a esta unidad tienen que asumir ese compromiso también. Ahora, esta unidad, este proyecto tiene una agenda inmediata, aquí hablan de problemas que están referidos a lo que afecta a la población, pero bueno, tiene una agenda inmediata, aquí hablan de que van a promover un plan de acción, ese plan de acción, cómo lo van a hacer, existe, hay algún orden de prioridades de las cosas más importantes que afectan a la población. Lo primero que va a afectar a la población es el tema del canal, o sea, para nosotros dentro de nuestro orden de prioridad ya hicimos una acción que para nosotros es legítima, que es el tema de la interposición del recurso. Nosotros consideramos que todo esto alrededor de cómo se han venido construyendo los aspectos económicos del país con inequidad, con injusticia, son parte del problema y son parte de las cosas que hay que resolver. Obviamente no tenemos las soluciones en el bolsillo. Esto se trata de construir consensos, de construir a partir de lo que se pueda trabajar, de lo que podamos trabajar con otras organizaciones en los aspectos económicos, en los aspectos sociales. Lo del canal es importante para nosotros y ha sido nuestra punta de lanza en este momento porque evidentemente, en el recurso lo decimos, esto trastoca derechos ambientales, trastoca derechos ciudadanos, trastoca derechos económicos, trastoca incluso los derechos del Estado para crear impuestos. Entonces es un asunto inmediato que si nosotros de entrada no le decimos nada o no hacemos algo para revertir esa situación, nos vamos a empantanar. ¿El ciudadano común está inmediatamente afectado, preocupado por esa problemática o por cosas que están referidas, por ejemplo, al debate sobre la reforma de la seguridad social? El gobierno dice que eso va en septiembre. O temas que tienen que ver con el costo de la vida o con el empleo. Es decir, yo creo que se puede percibir que el tema del canal, el solo hecho de que haya más de 30 recursos por inconstitucionalidad, denota el interés nacional que eso genera. Hay recursos de empresarios, de cámaras empresariales, de partidos políticos, de individuos, de organizaciones. No hay duda que eso tiene una gran connotación. Pero hay una serie de asuntos que están afectando en el día a día a la población y la gente se pregunta, bueno, ¿dónde están las organizaciones que representan o que pueden representar su demanda frente al gobierno? Bueno, Carlos, aquí hay como dos aspectos para enfocar esto. Uno, por el lado del asunto de la institucionalidad. ¿Por qué? Por un lado, pues, muchas veces se hace el interrogante. Bueno, pues, como decía hace poco y veía yo una caricatura, que lo del canal, si no genera impuestos, aunque viole la soberanía nacional, está bueno, decía, y ponían a un ICA en una maca. Como quien dice, si no me afectan mis intereses, si eso no me va a afectar económicamente, pues no importa que se viole la ley y la constitución, a cómo ha venido siendo parte de lo que ha hecho Ortega, de su propia candidatura, la cantidad de todos los magistrados que tienen vencidos sus periodos en forma ilegal, están ocupando los cargos, etcétera, etcétera, que hemos venido viendo. Lógicamente que esto, muchas veces el ciudadano común y corriente, tal vez no lo valora porque no le afecta en forma inmediata, en su casa, en sus ingresos familiares. Pero también es importante hacerle conciencia de que en la medida de que se va violando la ley, que se va poco a poco, en eso va a llegar un momento en que este gobierno, por la forma en que lo va haciendo, vaya a llegar hasta violar los propios derechos de los ciudadanos. Entonces, hasta en ese momento se deja protestar. Entonces, debemos de ir sentándole al ciudadano nicaragüense la importancia de luchar porque exista un Estado de Derecho y se respete porque eso es importante para que una nación progrese y sea grande. Y el otro lado, en el aspecto eminentemente ya como mediático, en el cual planteabas vos, lógicamente Nicaragua, uno de los aspectos que hemos dado aquí. Aquí tenemos la gasolina más cara de Centroamérica y supuestamente hay un gran convenio con Venezuela que favorece a Nicaragua y que nunca lo vemos. Aquí subiendo a cada rato el combustible semana a semana y tiene su efecto multiplicador en el transporte y en el costo de la vida. Como mencionabas vos, el problema ahorita que se va a venir del Seguro Social, cómo se va a resolver este problema. Y la misma canasta básica, por ejemplo, a los cafetaleros, el gobierno ha sido totalmente indiferente al problema del arroyo en Nicaragua. Tenemos una gran cantidad de situaciones que la forma en que lo podemos hacer es uniéndonos verdaderamente y haciendo los planteamientos a nivel nacional. Y si eso va a requerir marchas a nivel nacional, movilización de la población para exigir estos derechos, pues es parte del trabajo político que tendrá que hacer la Unión por la República. ¿Ese plan de acción, Ana Margarita, existe? ¿Es algo que ustedes van a presentar en algún momento y van a convocar a la población a decir, por esto es que vamos a luchar? Esta es una unidad en proceso de construcción. Estamos iniciando con este lanzamiento del martes. Van a entrar otras organizaciones posteriormente y el primer paso en el plan de acción es la organización territorial, que es clave. A partir de ahí, que ese es el planteamiento, el martes se tiene que construir... ¿Perdón, organización territorial en torno... Es la articulación en torno a los problemas de la gente. ¿Organización territorial de la organización tal o cual o que la gente se va a incorporar a una nueva entidad que se va a llamar Unidad por la República? Mira, la Unidad por la República tiene... Nosotros pretendemos que este sea un paraguas en donde todos los que comparten los planteamientos del acta constitutiva de lucha por la soberanía nacional, por la institucionalidad, por la democracia, por un país, para todos y todos con oportunidades, para todos y todos, en donde entran todos estos temas sociales, pero que también tienen que ver con las particularidades locales, que vos no podés homogenizar. En algunas cosas hay ciertos temas que nos caen a todos, pero hay otros temas que son claves. Decías que este es un movimiento que no tiene un caudillo, ¿cómo se va a organizar en torno a qué? ¿Va a tener un comité ejecutivo? ¿Va a tener un grupo coordinador? ¿Va a tener una persona que va a hacer su vocero? Existimos, o sea, existimos. La firma es este 20, pero existimos. Somos un grupo de organizaciones políticas, de organizaciones sociales y gremiales. Cuando decimos que no tenemos caudillo, ¿por qué? No deben de haber caudillos. Hay liderazgos, hay liderazgos locales que nosotros reconocemos que también esos liderazgos locales se han incorporado de alguna u otra manera. Y este gran paraguas que se llama Unidad Nacional o Unidad por la República es un paraguas que es una acción en sí mismo. Y la acción tiene que ser y es y debe de ser alrededor de esos problemas dentro de los territorios, pero también problemas más generales. Cuando vos planteas, por ejemplo, el ciudadano común. El ciudadano común tiene problemas cotidianos, pero también hay ciudadanos que no son comunes, ¿verdad? Si se les puede llamar que no son comunes, que tienen problemas. Por ejemplo, los pequeños productores, que son ciudadanos, pero son productores. Los comerciantes, que son ciudadanos y son comerciantes. O sea, son problemas que ya tienen con los impuestos, con los combustibles, etc. Entonces, el sentido de Unidad por la República es ese sentido integrador dentro de las acciones. Pero esta no es la primera vez que en el país se intenta organizar una alianza amplia. Algunas han tenido características partidarias. Incluso hubo una que promovió el expresidente Bolaños, que casualmente se llamaba Alianza por la República y que pretendía ser amplia, plural, etc. No vamos a comparar ese proyecto con este proyecto. Son de naturaleza y épocas distintas. Pero cualquier alianza, supongo yo, que requiere de una entidad coordinadora para unir a todas estas voluntades. ¿Cómo va a funcionar esto? Nosotros estamos asumiendo y acordamos una asamblea de miembros con representación igualitaria de todos los miembros, un comité ejecutivo y una coordinación rotativa. Creo que sí, las experiencias democráticas en Nicaragua dentro de las organizaciones no son tan comunes. Y eso depende de cada organización, va a tener el mismo peso, independientemente si una es más grande que otra. Sí. Ese es precisamente parte del sentido de la horizontalidad de este proceso y también la representación territorial. Aquí no nos podemos quedar únicamente con Managua o con los que llamamos liderazgos nacionales. Aquí todo el mundo tiene que entrar y todo el mundo tiene que tener... saber que su voz va a ser oída en igualdad de condiciones con otros. Esa es parte de decir no queremos caudillos, que es lo que la gente dice acá. ¿Qué va a pasar este martes? ¿Van a suscribir un acta constitutiva? ¿Van a presentar una suerte de proclama, de organización, de personas que van a suscribir este liderazgo? Sí, la idea en este acto, que es un acto sumamente sencillo, que como decíamos antes va a ser en el Hotel Crown Place a las 10 de la mañana, el próximo martes 20, dijéramos en lo que va a presidir la ceremonia, será una mesa donde estarán sentados un representante de cada una de las organizaciones firmantes. Inclusive hemos acordado, para darle mayor trascendencia a esto, tener la bandera nacional únicamente presidiendo el acto. Nosotros vamos a ir de azul y blanco vestidos ese día, los que vamos a firmar. De ahí los ciudadanos y ciudadanas, todos los que quieran asistir que hemos invitado, podrán ir hasta con divisas partidarias si quieren, no hay ningún problema. Y se va a leer el documento, se va a firmar, y posteriormente vamos a tener una conferencia de prensa con los medios de comunicación. Éramos un acto sencillo y que queremos que sea el conocimiento de la ciudadanía en donde van a estar bien claros las razones y los principios por los cuales nos estamos uniendo. Gracias a Carlos Noguera, a la Margarita Vigil, Guedrich Carrasco, estaremos pendientes de lo que ocurra este martes y después de este martes a partir de la constitución de esta nueva alianza de organizaciones políticas y sociales. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana.